I need you, I need you, I need you, I need you, I need you Pussy grabando en estudio, eso lo detecto, yo grabo en un 4x4 y me suena frente Suelto esta mierda y es como got ya, suelto estas barras y es como boy ya Con aca pucha de pelo y mis nuevas timbo, circonitas y diamantes primo lo distinguen Están comprando burundanga pa' sacarte info, compro tamaño XL con un puto gringo Pussy grabando en estudio, eso lo detecto, yo grabo en un 4x4 y me suena frente Suelto esta mierda y es como got ya, suelto estas barras y es como polta Que te des en todos los fonos como colta, estoy partiendo breeze como el puto bandam Veo otro jarabe y yo no bebo voltam, morir en ese caso a mi no me importa Para ti es una locura pero es verdad, a veces pienso que me paso de real Para ti es una locura pero es verdad, a veces pienso que me paso de real Enrolo 3 gramos ni los prensos, 6 mas de 3 ceros ni los pienso Dinero girando, todo el mundo necesita algo Cete de la empresa, estamos building, sigo siendo flaco y peligroso como Kingpin Tu vacu mojado, peso a menos que mi L, estoy pretty flower, es más cara que tu nieve Estoy buscando mi primary crime, no una relación Skinny jeans, verme en piedras en el cinturón Si tu no quieres que te hable claro es porque eres un peón Puedes copiar todo lo mío pero no esta sensación Dinero a diario no me tranco, moli en el estu, lo bajo con vervedere Cáncer en mi bolsa, fumo que hagas puro PM Ahora esta en mi polla porque cree que la conviene 2, 8, 4, alto cargo, los problemas dan calor y despierto me mantienen Estos cambian de coro como yo de VPN Mi viejo esta orgulloso, se la suda la FM Estos cambian de coro como yo de VPN